Teruel recupera su historia a través del agua. Está escrita en bloques de caliza que constituyen las dos fuentes más antiguas de la ciudad y que literalmente han desaparecido estos días. Valladas se limpian y reparan con tratamientos tan excepcionales como un láser. Curiosear te traslada incluso fuera de la ciudad. Se restauran ahora dos fuentes, pero la historia que se quiere recuperar podría comenzar aquí. Incluiría, por ejemplo, este arquillo de la conocida como traída de aguas, que es todo un prodigio arquitectónico firmado por el propio Piers Bedel, que incluye estos arcos, un recorrido de unos 8 kilómetros circular y que podría ser también uno de los paseos más bonitos de la ciudad. El primer cambio es que todo comienza justo donde antes desembocaban los arcos, en la fuente del Deán. Jugaríamos subiendo la intensidad y acercándonos un poquito más. También tenemos que tener cuidado porque si no podemos dañar la piedra. El láser le quita años y suciedad a la caliza. Al mismo tiempo, hay que respetar la marca que dejaron los cántaros o las manos. Integrada como vecina del centro, la primera historia es que se trasladó desde la Raval. Otra pista a seguir es el rojo, desde otro tórico. Algún resto de policromía muy, muy escaso, en rojos, tonos rojos, pero sí, yo creo que lo que más llama la atención al final son las cabezas de los leones, que tenían una buena talla y, bueno, también está bastante desgastado. Al final el agua también va lavando la piedra. Comparten desgaste y camino con la fuente de los franciscanos, fechada en 1868, de donde se retira ahora el mortero para reponer después las piezas y caños perdidos. Siglos después, incorporan ambas otra función, la de refrescarnos la memoria.